de la noche en vivo y en directo desde los estudios de ATV+, Tierra Adentro. Recuerden siempre, lo hago recordar al inicio, que este programa lo pueden ver a través de sus televisores, pero también desde cualquier parte del Perú y del mundo, simplemente ingresando a ATV.pe, ingresan luego, van a ver allí ATV+, en vivo, hacen clic y pueden entonces sintonizar el programa, tanto a las 7 de la noche que salimos en vivo, como en la repetición de las 9 de la noche. Ok, hecha la recomendación. Hoy día empezamos un programa, este domingo 23 de abril, con cuatro nuevos ministros. La señora presidenta Dina Boluarte ha cambiado, ha renovado el equipo ministerial y ahora tenemos nuevos ministros de Educación. Bueno, eso se veía venir, Dios mío, el ministro de Educación sinceramente era impresentable y estaba desatado, decía, sí, voy a seguir opinando lo que opino. También ha cambiado al ministro de Justicia, José Tello, no sabemos por qué, pero lo estaba haciendo muy bien. Y también ha cambiado al ministro de Trabajo y de Comercio Exterior y Turismo. Ya los veremos en los próximos días en su accionar. Y hoy empezamos con un editorial que es el siguiente. El expresidente Alejandro Toledo finalmente llegó esta mañana a suelo patrio, procedente de California, donde el Poder Judicial de los Estados Unidos de Norteamérica aceptó, después de años de gestiones legales, extraditar al exmandatario por actos de corrupción ligados a Odebrecht y la construcción de la carretera interoceánica durante su gobierno. ¿Cómo terminará esta historia de infamias, extorsiones y mentiras de Toledo y su entorno? Lo sabremos en los próximos meses. Pero quiero llamar la atención, amigos de Tierra Adentro, sobre el hecho de que hoy, como no ocurre en ningún otro país del mundo, el Perú tiene el triste privilegio de contar con tres expresidentes de la República en la cárcel. Lo interesante aquí, sin embargo, es que los tres representan patéticamente a toda nuestra escena política. Pedro Castillo vendría a ser, obviamente, a representar a la izquierda, Alejandro Toledo al centro político y Alberto Fujimori a la derecha más rancia. O sea, aquí no se salva nadie, ni los que se llenan la boca diciendo que representan a los más pobres del Perú, ni los que creen que hay que meterles bala. Manuel González Prada sentenció en 1888 lo siguiente, el Perú es un organismo enfermo donde pones el dedo y brota pus. A pesar de que esa frase es de hace 125 años, parece haber sido escrita hoy. Gracias a su nefasta clase política, el Perú podría obtener un récord Guinness como el único país con tres presidentes presos, uno suicidado para evadir la justicia y otros dos procesados. Ante esta calamitosa situación que ponen en riesgo la institucionalidad y la democracia peruanas, habría que preguntarse, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo mudos testigos de esta farsa? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que la política sea manejada mayoritariamente por grupos ganseriles? Señores empresarios, dejen ya de quejarse, por favor. Dejen de lamentarse por la llegada de Castillo al poder o por las violentas protestas que sufrimos entre diciembre y febrero en gran parte del país. Mañana puede llegar Antauro Humala o incluso alguien peor a la presidencia de la República si no hacemos nada. Por favor, reaccionen, pero con inteligencia, no con hígado ni con insultos. Traten de trasladar a la política la visión y la misión que los ha llevado al éxito empresarial, pero agregando dos cosas, sensibilidad social y empatía. El Perú los necesita, salvo mejor opinión. Y con esto nos vamos a presentar la primera entrevista de hoy, la entrevista central que llega gracias a Engie. En Talomitas, la central eólica más grande del Perú, con 296.4 megawatts y 57 aerogeneradores. Con este proyecto seguimos impulsando la transición energética de nuestros clientes y el Perú. Engie, vamos más allá de la energía. Bien, ya tenemos a nuestro invitado central. Les cuento, amigos de Tierra Adentro, Bajo el lema Descubriendo la Minería del Futuro, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú realizará del 8 al 10 de mayo, ahorita no más, en el Centro de Convenciones de Lima, el 13 Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores ProExplo 2023, que se realiza desde 1999 y reúne a la crema innata del sector minero nacional e internacional. Hoy tenemos con nosotros al presidente de ProExplo 2023. Buenas noches y bienvenidos, Sebastián. Buenas noches, Óscar. Mucho gusto. Se trata de Sebastián Benavides, a quien tuve el gusto de ver cuando expuso en la mañana peruana en el Perú Day famoso del PDAC de este año en Toronto. Estuvimos ahí, lo escuchamos, la gente estuvo muy atenta a lo que él decía, sorprendió además su juventud, pero efectivamente parece que tiene muchos más años de los que tiene en realidad como experiencia. Bienvenido al programa y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sebastián. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme y venir a tenerme para escuchar. Trataremos de, digamos, sacar el mayor provecho de esta conversación. Para eso tenemos algunos cuadros que te voy a pedir que me ayudes a explicar a los amigos televidentes. Señor director, lancemos el primero, sobre inversión minera Perú 2006-2022. ¿Qué es lo que nos muestra este primer cuadro, Sebastián, por favor? Creo que lo que muestra este cuadro es cómo el Perú ha venido invirtiendo en minería y atrayendo inversión a través de la minería, sostenidamente a través del tiempo, y que no ha ido cayendo en los últimos años. Ahora el último con la construcción de Keyabeco hemos podido mantener esto y estamos en un momento hoy clave y desafiante para poder desbloquear los siguientes proyectos y poder mantener esta buena trayectoria. Es una buena tendencia, ¿no? Es una buena tendencia definitivamente y explica en buena parte también, si uno lo compara con la curva del crecimiento económico peruano, se da cuenta, pero es para niños, o sea, de primaria, que a mayor éxito del sector minero, mayor éxito de la economía peruana. Así es, definitivamente es una parte totalmente primordial de la economía peruana y que sostiene el crecimiento. Tenemos un segundo cuadro, señor director, que nos habla de la inversión en exploración minera mundial. ¿Qué nos dice este cuadro? Este cuadro me gusta compararlo con el que viene después, que es el de Perú, porque lo que muestra es que la inversión en exploraciones a nivel mundial ha venido creciendo significativamente, por buenos precios, por buenos accesos a financiamiento, etc. El 2020, como ven, siempre fue un bajón para todos por COVID, pero ha venido creciendo la inversión en todo el mundo. Se ha recuperado y ha agarrado un ritmo mayor al pre-pandemia. Correcto. Interesantísimo. Está más del 30%, que ha crecido más del 30% desde el 2019. Entonces ha sido un muy buen momento para la exploración minera a nivel global. Y veamos entonces ahora, como dice Sebastián, nuestro invitado Sebastián Benavides, veamos qué pasa en el Perú sobre este mismo tema, señor director, que es la inversión en exploración minera, pero en el Perú. Sí, en el siguiente gráfico, en la inversión en el Perú, si bien hemos venido creciendo sostenidamente, y si comparas el 2021 al 2022, hemos tenido más crecimiento en inversión, en exploración, a nivel, digamos, si comparamos a Perú con el nivel global, la realidad es que el 2020 nos golpeó bastante más fuerte que al promedio. Y venimos todavía en un camino de recuperación. Y si comparamos con niveles pre-pandémicos, si bien hemos crecido, no hemos crecido al ritmo que el resto del país. Entonces, hemos tenido temas que nos han hecho menos competitivos, a nivel global, inclusive a nivel de América Latina, donde en el 2017 éramos el principal destino de inversión de exploración minera en América Latina. Hoy estamos después de Chile y México en el tercer lugar. Entonces, tenemos trabajo por hacer todavía. Sí, lo que demuestra además el cuadro, amigos televidentes, es bien importante, que si bien nos pega en la inversión en exploración, el COVID, en realidad, el COVID de la exploración peruana es la permisología, es la burocracia, son las trabas burocráticas. Porque en el 2016, que nadie entiende por qué, el gobierno nada menos que de PPK aprobó una nueva legislación, nuevas normas para el tema exploratorio, lo que hizo es entrampar la inversión en exploración en el Perú y empezó por eso a decaer, de la cual todavía no se levanta, como debería, o no, corrígeme, por favor, tú eres el experto. Es correcto, hemos venido decayendo, como pueden ver, del 2017 hasta el año del COVID. Y es importante, el tema de la permisología es una de las principales trabas que tenemos hoy. Ha sido bueno escuchar al ministro hablar del tema y ponerlo y acercar al gremio. Esta semana volvió a hablar el ministro de Economía y volvió a hablar el MEF de que ya más o menos tenían lista la fórmula para, y ojo, fue, Sebastián, tu exposición, perdón, el PC, fue una de las que tuvo ese impacto, te cuento, en el gobierno, que hizo que el gobierno dijera, oye, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Yo creo que siempre ayuda a pensar que nosotros estamos en un mundo donde competimos por el capital extranjero. Queremos que todo el mundo venga a invertir al Perú. Entonces, tenemos que ser más competitivos. Y cuando tú tienes competencia como Chile, Canadá, Australia, etcétera, donde puedes ir a invertir, y en el Perú te toma un año y medio hacer todo tu permiso para un proyecto de exploración temprano, y es algo que en otros países te puede tomar, en Canadá algunas semanas, en Chile algunos meses, eso es algo que te vuelve menos competitivo, porque una empresa que quiere venir a invertir puede explorar tres, cuatro proyectos en Canadá en el tiempo que te toma explorar un proyecto en el Perú. Exacto. Entonces, estamos perdiendo oportunidades al no solucionar eso. Exacto. Allí yo le invito al, no al ministro de Energía y Minas, ni a sus viceministros, que lo tienen clarísimo, sino a la presidenta, al presidente del Consejo de Ministros, que vean estos cuadros, que vean estos cuadros. Y miren ustedes cómo tenemos, estamos perdiendo una oportunidad de oro, de oro, de cobre, de plata, literalmente, pero si hay, como parece, esta decisión, va a ser recordado este gobierno. El siguiente cuadro nos presenta el mapa del Perú. Todo eso vale la pena decirle a los televidentes que estos cuadros han sido proporcionados por el instituto y nos ayudan, evidentemente, que es parte de la idea del programa El Propósito, es de graficar. Este es el mapa de proyectos mineros por región e inversión en exploración. ¿Qué comentarios nos puedes hacer? No nos vamos a detener en cada una de las provincias, pero, grosso modo. No, yo creo que lo importante de esto es llevar el mensaje de que esta inversión en exploración minera, además de ser una inversión importante, etc., es diversificada, se va por todo el Perú, puede ir a distintas regiones, tenemos casi toda la costa y sierra en este mapa, con algún nivel de inversión. Si bien, sí, hay algunos lugares como Arequipa, Moquegua, y bueno, de Lima hacia el norte, que hay un poco más por el potencial geológico que puedan tener en estos momentos los proyectos que están ahí. Estos proyectos traen desarrollo, traen inversión a todas las regiones del país. y no es algo que viene y se queda en Lima o que viene y se queda en alguna región y se va. Estos son proyectos de exploración donde las estadísticas son importantes. Uno de cada 100 proyectos que se perfore, algún día llegará a ser una mina. Pero toda esta inversión viene sucediendo constantemente todos los años en todas las regiones. Señor director, si puede poner a toda pantalla el mapa del Perú. Ahí, Sebastián, las regiones que están aquí coloreadas de azul intenso son de 51 millones o más de inversión en exploración. Correcto. Los que están de celeste, un poquito más abajo, de 31 millones, los más claritos de 1 millón a 30 millones. Pero entonces vemos ahí que está, digamos, la mayoría de la inversión, de las posibilidades de inversión, es en cantidades importantes. O sea, la minoría es lo que es el celeste bajito que espero los amigos televidentes estén observando con la misma claridad que yo. Pero esto quiere decir que, digamos, tenemos un potencial tremendo para desarrollar. El Perú tiene algo que el resto del mundo envidia mucho, que es el potencial geológico, no solamente en cantidad de mineral, sino también en la diversidad de minerales que tenemos. Y eso es algo que, si comparas con Chile, por ejemplo, que siempre ha sido muy fuerte en cobre, pero el Perú tiene cobre, tiene zinc, tiene plata, tiene oro. Estamos empezando a descubrir nuevos mundos con el litio, con las tierras raras. Han empezado a salir proyectos de níquel, etc. Y eso está diversificado a través de toda la sierra, toda la costa. Y tenemos muchas oportunidades para poder llevar este desarrollo a través de diferentes frentes, en diferentes ambientes geográficos y geológicos. Hay un último cuadro para luego hablar de ProExpro, por supuesto, sobre la posible inversión en proyectos de exploración en el Perú. Este cuadro. ¿Qué nos dice? Para mí lo importante de este cuadro, bueno, hay dos cosas que son muy importantes. El primero, si vamos a la parte superior, habla un poco de en qué proceso, en qué lugar están todos estos proyectos. Entonces, como ven, el 55% están todavía en evaluación de su instrumento ambiental. El instrumento ambiental es el permiso. Luego tienes el 20 y tantos por ciento, 22% en evaluación de autorización de la exploración. Y solo el 22% están en ejecución o por ejecutar. Esas son trabas que tenemos que tratar de que avancen. El 80% es que está medio trabado. Que todavía están en temas burocráticos para poder sacar adelante. O sea, nos damos el lujo de tener allí, son 300, 400, casi 500 millones de dólares medio congelados. Por pura burocracia. Así es. Y bueno, tenemos que llegar, o sea, el tema de los permisos es importante. No en quitar rigurosidad al proceso. Por supuesto. Sino en, con la rigurosidad que tenemos, buscar las eficiencias burocráticas para poder agilizarlo y que sea a escala. Lo que dice es muy importante. Porque acá, lo primero que salen los ambientalistas es, no, pues lo que quieren es saltarse a la garrocha. A ver, a ver, un ratito, un ratito. En Australia se saltan a la garrocha. Los temas ambientales, no. En Canadá se saltan a la garrocha. El cuidar medio ambiente, de ninguna manera. Pero son 10 veces más veloces que nosotros. Quiere decir que nosotros lo estamos haciendo mal. Nadie está hablando acá de festinar trámites. Eso es importante decirlo. Es importante. Y la segunda parte, por favor. La segunda parte habla un poco de cómo está distribuida esta cartera de proyectos. Y es muy importante que casi la mitad de proyectos son de cobre. Eso es importante porque el Perú tiene una gigante oportunidad de ser una piedra angular en el cambio de la transición energética del mundo. El mundo necesita más cobre para poder hacer una transición a energías no renovables. Perdón, energías renovables. Y para eso requiere de cobre. Requiere de litio, requiere de níquel, requiere de tierras raras, requiere de muchas cosas. Pero uno de los minerales, elementos que más crecimiento va a tener es el cobre. Y eso tenemos y sabemos hoy que en el mundo no se ha encontrado suficiente cobre para poder satisfacer esa demanda. Y nosotros tenemos la oportunidad dorada o de cobre para poder llevarle al mundo los insumos que necesita para hacer la solución al cambio climático. Totalmente de acuerdo. Ha sido creo que muy gráfico. Así que vamos a hablar de ProExplo. Tengo entendido que se han propuesto, digamos, como una meta, superar el número de participantes del evento anterior que tuvo más o menos mil asistentes. Este, además, este evento es híbrido, o sea, que es presencial y virtual. Y se va a realizar, les recuerdo a los amigos televidentes, del 8 al 10 de mayo. Por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que piensan hacer para y cuál es la expectativa que tienen respecto a este evento? La expectativa que tenemos es muy positiva. Nos ha ido muy bien en todo lo que hemos vendido hasta ahora en cuanto a estances, patrocinios, etcétera, etcétera. Y está creciendo ya a pasos agigantados las inscripciones hacia el 8 de mayo. Nuestra meta es ser el ProExplo más grande que ha habido hasta ahora. El presencial, porque en el 2021 hubo una nueva aventura en el mundo virtual del ProExplo que nos abrió un montón de puertas. Y ahora hemos tomado muchas lecciones de eso y hemos podido traerlas a este ProExplo. Como, por ejemplo, dándole accesibilidad a esta información a los estudiantes de todo el Perú de geosciencias a través de la parte virtual. Entonces, si bien va a ser presencial el ProExplo, estamos dando herramientas virtuales para que algunas, para que personas puedan conectarse. Y eso va a ser gratis para estudiantes de geosciencias de todas las regiones del Perú para que puedan acceder a esa información. Ahora, la estructura del evento, para los que estoy seguro están muy interesados en participar. Entiendo que hay como 30 trabajos técnicos que además han pasado un proceso de selección, 9 conferencias magistrales, dos charlas invitadas y dos mesas redondas. ¿Cómo va a ser esto llevado adelante? Bueno, el Congreso va a ser en el Centro de Convenciones de Lima. Tenemos tres días de exposiciones que van a tener, bueno, todas las charlas que fueron aceptadas, que se está haciendo un compendio también que se dará a los invitados. Tenemos 9 conferencistas magistrales convenciones que vienen, son referentes de la industria a nivel global, viniendo de todas partes del mundo. Y tenemos algunas mesas redondas que se enfocan en unos temas transversales que queremos tocar en este ProExplo. El primero es la diversidad e inclusión y cómo podemos traer desde la exploración empezar a cambiar las tendencias que existen en la industria minera. No, estos son temas transversales. De acuerdo, sigue, sigue, por favor. Tenemos, bueno, diversidad e inclusión, cómo juntamos a la academia y buscamos potenciar desde la industria a la academia en geosciencias en el Perú. Y el otro es cómo hacemos temas de ASG, que es temas ambientales, sociales y de gobernanza, en los proyectos de exploración desde el inicio. Estupendo. Entonces, esos temas los vamos a estar tocando en mesas redondas, etcétera. Estupendo. Ahora, ustedes tienen cinco ejes temáticos, ¿no?, que van a abordar, digamos, los conferencistas nacionales y extranjeros. Cuéntanos cuáles son. Sí, estos ejes temáticos van a ser, bueno, un poco sobre los avances en innovación, en la exploración, avances en los proyectos que ya conocemos y nuevos proyectos y avances en el conocimiento de la geosciencia, de cómo se funcionan estos tipos de yacimientos. Y luego vamos a tener un eje sobre el futuro sostenible, donde hablaremos de nuevas cosas a explorar, metales críticos, etcétera. Y una sesión de prospectores y la parte de ASG. Entonces, la sección de prospectores es para que empresas vengan a exponer sus proyectos también. Entonces, perdón, el quinto es el tema de ASG, que también va a estar como un bloque separado aparte. Ya no solamente de manera transversal. Exacto. Bueno, se ve sumamente atractivo. Estoy seguro que va a ser un éxito. Vale la pena recordarle a los televidentes que ProExplo 2023 cuenta con el auspicio de Anglo American, Antamina, BHP, Volcan, Río Tinto, Tech Perú, Explomín del Perú, Minera Antares Perú, SAUDER, Perú Copper Corporation, Hathbay, Compañía Minera Poderosa, SRL Consulting y Tinka Resource, entre otros. Obviamente porque convoca, como dije al principio, a la creminata de la minería peruana. Estoy seguro que va a ser un éxito, Sebastián. Te agradezco mucho el haberte dado un salto aquí a los estudios. Espero que sea la primera y no la última vez. Una pregunta personal. ¿Qué edad tienes tú? Yo, 34. 34 años. Bueno, estamos aquí. Estoy sentado con el futuro de la minería peruana, amigos. Da gusto. Da gusto porque, claro, hay muchos tótems que conocemos, ¿no es cierto? Ya, señores, señorones, como quien habla, ¿no? Que en algunos años, no mañana, pero en algunos años tendremos que dejar la aposta a esta generación. Qué interesante que gente de tu edad pueda, digamos, tomar esa aposta y hacerlo además con todos los elementos que nos has descrito, los conceptos, ¿no es cierto? Incluso el tema de la participación de la mujer, cosa que hablamos la semana pasada con la presidenta de WIM Perú. Tus últimas palabras, por favor, de invitación a los amigos para el evento que presides. Bueno, nada, solo por invitar a todo el público, tanto de la industria como gente que quiera aprender más sobre el mundo minero y de la exploración. El 8 al 10 de mayo estaremos en el Centro de Convenciones de Lima. No se lo pierdan. Va a ser un excelente evento y espero que cumpla todas sus expectativas. Y muchas gracias, Oscar, por tenerlo. Estoy seguro que así será. Estoy seguro que así será. Y nos contarás después cómo les fue. Hemos conversado con Sebastián Benavides, presidente de ProExplo 2023, la nueva, digamos, ahornada, la nueva generación de la minería peruana. Da gusto realmente escucharlos y ver que tienen las cosas tan claras como hoy nos ha expuesto Sebastián Benavides. Nos vamos a la primera pausa del programa. Tenemos en nuestro segmento Palabra de Consultor con Jorge Romero que nos comparte una reflexión sobre algunos temas ligados con asuntos sociales que siempre preocupan a Viceversa Consulting. Luego, la pausa y regresamos con mucho más. No se muevan. El enfoque territorial es mirar tres componentes fundamentales en un escenario. La geografía, que vendrían a ser los recursos. Las poblaciones, que detrás de ellas hay cultura, hay economía, hay sociedad. Y las instituciones, que son las reglas en las cuales se desenvuelve y permiten a las poblaciones poder tener provecho de los recursos. Esos tres componentes permiten a su vez a las empresas lograr una cosa muy importante, el valor compartido. Bien, empezamos de una vez el segundo bloque de Tierra Adentro, después de la entrevista en la primera parte con el presidente de ProExplo 2023, Sebastián Benavides. Bien, no puedo continuar el programa sin expresar a nombre de todo el equipo de Tierra Adentro nuestra más sincera felicitación de saludo a todo el equipo del grupo ATV, por supuesto empezando por Marcelo Cunio, su presidente ejecutivo, en estos 40 años. Cumplir 40 años en la televisión nacional no es poca cosa. Se dice fácil, pero es muy complejo. Yo sé que es un gran esfuerzo el que realizan todo el tiempo el equipo para poder lograr llegar a sus hogares con información de calidad y también con programas de calidad. Pero ese saludo, por supuesto, se extiende a todos y cada uno de los integrantes de la familia de ATV en estos 40 años, muchos de los cuales están en nuestros estudios en este momento, a quienes yo les agradezco siempre su profesionalismo. Dicho esto, vamos a presentarles el reportaje de hoy en Tierra Adentro. Ustedes saben que estamos recorriendo el país buscando historias de cómo es que el sector minero, petrolero y energético y cómo las empresas están cambiando vidas. El tema de la educación es fundamental y hoy les contamos la historia. Nuestro equipo se fue hasta el sur del Perú, Tacna Moquegua, para encontrar otra historia que vale la pena compartir. Adelante, por favor. En 2021, cerca de 124 mil escolares de todo el país vieron interrumpidos sus estudios debido a la deficiente infraestructura y falta de equipamiento en muchos colegios estatales. Siendo la educación la herencia más grande que podemos dejarle a las nuevas generaciones, es responsabilidad del Estado asegurarla para todos. Tener una aula que tenga todas las condiciones, llámese el espacio, el mobiliario y todos los equipamientos que pueda tener, eso también es parte de poder brindar una mejor educación. En la zona sur del Perú, a donde llegaron las cámaras de tierra adentro, se le ha ido dando forma a los sueños de cientos de estudiantes con la construcción de nuevos centros educativos en Tacna y Moquegua, gracias al aporte de la empresa privada en coordinación con el Ministerio de Educación. Sabemos que al tener mejores condiciones también va a haber esa preocupación también de los papás, tanto de los niños como una motivación de tener un espacio adecuado, bonito, grande, con todas las comodidades. Entonces eso también va a entusiasmar a los chicos, a las chicas, a nuestros niños y niñas de poder dar mejor, lo mejor de ellos. Esta es sin duda una gran oportunidad para que, por ejemplo, los colegios de alto rendimiento conocidos por sus iniciales, COAR, lleven a sus alumnos al siguiente nivel. La red de colegios de alto rendimiento en el Perú se inicia en el año 2014 con la firma de un convenio entre el gobierno regional y el gobierno nacional, donde se inicia a las actividades académicas o todo el proceso de equipamiento del año 2015. El compromiso del gobierno regional fue de asignar o de terminar un espacio de terreno de aproximadamente tres hectáreas. Ofrecemos todos los años 100 vacantes para estudiantes de tercero. Tenemos 100 en tercero, 100 en cuarto y 100 en quinto. Nuestra capacidad total son 300 vacantes. El estudiante, una vez que postula a través de un examen de admisión escrito, una entrevista y logra el puntaje para acceder a una de las 100 vacantes, luego aquí en el colegio recibe toda clase de apoyo que es brindada por el Ministerio de Educación, su equipo tecnológico, útiles escolares, su vestimenta escolar. Ellos hacen residencia aquí en el colegio, reciben una alimentación balanceada, la cual está verificada y controlada por nutricionistas. Gracias a esto, 600 jóvenes de los COAR de Tacna y Moquegua hoy ven cómo se construye un futuro aún más prometedor, ladrillo a ladrillo. El proyecto consta de cinco zonas bien demarcadas. La zona de viviendas, donde van a estar alojados los 300 alumnos. Tenemos una zona de educación, donde aproximadamente son 18 aulas, salas de usos múltiples, comedores. Tenemos el área recreativa, que es la piscina, áreas deportivas. Tenemos tanques de cisternas. Mismo Ministerio de Educación, que tenemos visitas periódicas de parte de ellos, de parte de nuestra empresa privada, SAUDER, también nos hacen las visitas periódicas y de Contraloría. Ese sueño podría ya hacerse realidad en el año 2024, porque en el año pasado, en el mes de septiembre, se iniciaron la construcción de este local definitivo y Dios mediante, tenemos la esperanza que en marzo del próximo año nos estén entregando las nuevas instalaciones. Según cifras del INEI, en el 2022, sólo dos de cada diez habitantes de zonas rurales tienen acceso a internet, mientras en Lima Metropolitana son siete de cada diez. Justamente por ello, y para tratar de reducir esta brecha social, las nuevas edificaciones educativas contarán con modernas aulas. Ellos van a estar a la vanguardia, así como los mejores colegios de repente en Lima. O sea, todos los CORE se implementan de la misma manera, ¿no? Tienen esas salas de cómputos, audiovisuales, información a la mano para que ellos puedan desarrollarse en el futuro profesional. El desarrollo de habilidades artísticas y deportivas también encontrará espacios bien equipados, que no tendrán nada que envidiar a los grandes colegios de la ciudad capital. Un área académica con su biblioteca, su sala de música, espacios para hacer trabajos colaborativos entre estudiantes, docentes. En la ciudad de Hilo también se respiran nuevos aires para la educación, con la construcción del nuevo centro educativo Fe y Alegría número 52, que con una inversión de más de 34 millones de soles, es muy esperado por docentes y alumnos, y contará con una infraestructura regulada por el MINED. Totalmente una infraestructura nueva en los tres niveles, nivel inicial, primaria y secundaria. En total son 25 aulas las que se están construyendo, ¿no? Tenemos laboratorios, tenemos salas de tecnología informativa para los estudiantes de secundaria, van a encontrar todas las comodidades que necesitan los estudiantes. Yo también he tenido la oportunidad de estudiar en módulos y no es lo mismo que contar con una infraestructura adecuada. Pero tan o más importante que la infraestructura es la calidad de la enseñanza, que se convierte en el mayor reto de docentes y padres de familia para sacarle el mayor provecho a esta oportunidad de acceso a una mejor educación. Es un gran reto que tenemos nosotros como docentes, como estudiantes, como padres de esta institución, porque tenemos que también lograr esos retos, esos desafíos, ¿no? Y todo lo que los demás esperan, ¿no? Ya tienes una infraestructura educada, ahora a ver cómo lo vas a utilizar y qué vas a hacer frente a ello, ¿no? Los padres de familia de Tacni Moquegua ven ahora con entusiasmo y esperanza un futuro prometedor para la educación de sus hijos, gracias al esfuerzo mancomunado de la empresa minera Southern Perú y el Estado peruano. Pero esto es solo el principio. Efectivamente es el principio. Vamos a seguir y seguir recorriendo el Perú de norte a sur, de este a oeste, buscando estas historias que son todas reales, nada es ficticio. No se trata de novelas, ¿no es cierto?, ni de poemas. Si son hechos reales, que nuestras cámaras pueden presenciar y obviamente compartir con ustedes. Esa es la misión de nuestro programa. Y con esto nos vamos ahora a la siguiente entrevista que llega gracias a AgroFest. Bien, nuestro siguiente invitado, amigo de esta casa, es el abogado Luis Panizo, exdirector de asesoría jurídica del MINEM, del Ministerio de Energía y Minas, exdirector de concesiones y exgerente general de INGEMETSU. Currículum en realidad es muy largo, pero el espacio no nos permite ocupar tanto tiempo. Bienvenido, buenas noches Luis. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Luis, lo hemos invitado porque estos últimos días nos compartieron algunos amigos los audios de unos spots que están saliendo en algunas provincias del Perú, anónimos por cierto, que en buena cuenta lo que dicen es que las grandes mineras se llevan toda nuestra riqueza, que casi no pagan impuestos y que una nueva constitución obviamente cambiaría esta situación. Digamos, empujando para ese lado la cosa. ¿Este tipo de comentarios tienen algún asidero en base a su experiencia? Ninguno. Porque cambiando la constitución no vamos a conseguir que los mayores recursos para las empresas mineras. Hay que tener en cuenta que la ley minera regula la actividad minera. La ley de impuestos a la renta regula el impuesto a la renta y establece las tasas. Igual que tenemos la legislación ambiental que regula todo lo ambiental, tenemos una legislación social, así como tenemos una legislación en materia, como se llama, bueno ya dije la social, pero todo está regulado por distintos campos. La constitución en ningún momento va a cambiar, como se llama, la situación económica de las regiones. O las cargas, digamos, fiscales que tiene la minería. Claro. Además hay que tener en cuenta que con las cargas fiscales, para lo cual hay que remitirnos al informe Fraser, donde se indican las tasas que pagan en los distintos países mineros las empresas. Y hay que tener en cuenta que si uno pone una tasa que sobrepasa el promedio, no va a convertirse en un país interesante para inversión, además de los problemas sociales que tenemos. No, claro. Y eso intentó hacer, va a ser algunos meses, Boric y tuvo que retroceder porque, claro, iba a espantar a toda la inversión que podía llegar a Chile. Ahora, ¿qué norma puede mejorar la apropiada distribución del canon minero? Que es algo que sí preocupa mucho y que hay que hacer algún cambio, ¿no Luis? De ser necesario, es necesario. Pero hay que tener en cuenta lo que ocurrió hace unos años entre Tangna y Moquegua con relación a la distribución del canon que pagaba, mejor dicho, del impuesto a la renta y como consecuencia del impuesto a la renta, el canon que recibía tanto Tangna y Moquegua. Yo creo que si en estos momentos pensamos cambiar la ley de distribución del canon, conllevaría unos problemas sociales bastante... que dejan que pensar, ¿no? Claro, claro. Ahora, todos sabemos que más de la mitad del canon minero no es gastado por municipios y regiones. El problema, le pregunto, ¿es la ley, el marco legal o la falta de gestión y profesional idóneo para gastar? Creo que es la falta de profesional idóneo. Porque para gastar se requiere preparar un proyecto. Y muchas veces el gran problema que tenemos en los gobiernos subnacionales son la elaboración de proyectos. O sea que, claro, ahí hay una tarea pendiente que no se soluciona. Además, yo lo que sí diría es que modificar la ley del canon en el sentido de establecer prioridades. Prioridades, por ejemplo, saneamiento, educación, vías. Porque hemos visto que a veces se ha invertido el canon en construir estadios que no se requieren. Sí, claro, claro. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando estuve en Antauta, que está arriba de Minsur, que se habían gastado no sé cuánta plata en construir un gimnasio y sauna. Después un palacio municipal de vidrio. ¿En qué provincia? Antauta, en Puno. En Puno. Entonces yo creo que tratar de encaminar hacia dónde dirigir en una prioridad del canon sería interesante, pero también sería un trabajo político bastante grande para conseguir el cambio. Ahora, Luis, usted ha sido director de asesoría jurídica del Minem. Ahora que hablaba con Sebastián Benavides antes, él tiene 34 años. Usted a esa edad más o menos empezaba justamente asumiendo ese cargo en el ministerio, entiendo. Correcto. O sea, que conoce la historia de la legislación minera en el Perú. ¿Qué tan bueno es el marco legal que rige hoy la minería peruana? ¿Es un marco legal que debería ser ajustado? ¿Es un marco legal que no debería ser tocado? ¿Es un marco legal que nos permite, por ejemplo, correr rápido en esta coyuntura mundial fabulosa que beneficia al Perú, que es el cambio de la matriz energética? Bueno, la legislación minera yo creo que es correcta, porque cualquier cambio que se quiera hacer será vía reglamentos. ¿Por qué no vamos a cambiar lo que es, cómo se llama, exploración, explotación? Porque muchas veces dicen, hay que cambiar la ley minera para tocar el tema social. El tema social tiene que ir por cuerda aparte. El tema ambiental igual. No necesitamos incluir esos aspectos en la ley minera. Y como dije hace un momento, la parte tributaria también va por otra cuerda. Lo único que tiene la ley minera en el aspecto tributario es lo que llamamos los contratos de estabilidad tributaria, que hay que hacer una precisión. Contrato de estabilidad tributaria no es contrato de exoneración tributaria. Es un contrato donde a uno le fija las tasas a la empresa en determinado momento y esa tasa va a estar vigente durante la vigencia del contrato de inversión. Pero dicho ese paso, corríjame usted, porque usted es el que sabe, creo que ya casi no hay. Muy pocos. Ya no hay esos contratos de estabilidad. Justamente un poco por el ruido político como que se dejó de hacer. Y entonces hoy las empresas, si estamos preparando con la ayuda del Instituto Peruano de Economía para la próxima semana, nuestro segmento Datos Duros, y vamos a compartir con los amigos televidentes exactamente cuánto está pagando la minería hoy comparado con el mundo y cuánto ha ido pagando en estos últimos años y sobre todo el último año que parece que ha sido otro récord. Fabuloso. Porque creo que el promedio de tributación de minería es del orden del 50%. Así es. Sí. Flucturó entre el 48 y el 52. Por eso es preocupante que se siga repitiendo que las empresas de minería se la llevan todas y no dejan nada. Por ejemplo, hay un caso que compartimos aquí en el programa, Luis, First Quantum tuvo un problema efectivamente en Panamá, pero resulta que el gobierno panameño de entonces cuando dio el pase a la minera Panamá, básicamente acordó con la empresa un pago de una regalía de 2%, 2%, 2%, 2%. Y en el Perú pagamos entre toda la suma de las cargas fiscales efectivamente entre 48 y 52. O sea, es algo y claro, hemos visto el resultado, ¿o no? Ahora, dicho esto, ¿qué nos falta? ¿Qué podemos mejorar desde el punto de vista legal? Bueno, el ministro de Economía y Finanzas ha hablado de que se busca reducir la transmitología. Los antiguos recordarán que cuando la 1880, con el 109, presentaban su denuncio, pedían la delimitación y al poco tiempo podían pedir el autoamparo para iniciar las labores de exploración o explotación. En cambio ahora, uno presenta su petitorio, paga su derecho de vigencia, pero le queda un largo peregrinaje, ya sea para exploración o explotación, porque cada vez hay más actores que tienen que dar la correspondiente autorización, ¿no? Ahora, pero usted me decía el otro día cuando conversamos, coordinando esta entrevista, que algo que le preocupaba, le parecía muy bien, es la decisión del Ministerio de Energía y Minas, el ministro, sus viceministros, respecto a enfrentar el problema. Pero que si no se sumaba el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, la ANA, no íbamos a realmente avanzar. O sea, allí, entonces, necesitamos el apoyo de la presidencia, de la presidencia de la PSM, para que esto pase. Claro, porque estoy de acuerdo, porque el ministro ha hecho declaraciones en que va a apoyar el desarrollo de proyectos, pero el ministerio es uno en la cadena, ¿no? Porque actualmente el sector que tiene gran influencia es el sector del Ministerio del Ambiente. Tanto es que inclusive muchos petitorios se demoran por que tienen que pedirle opinión al Ministerio del Ambiente, ya sea por el CERNAM o otra institución. Ya que ten en cuenta que el minero desde que presenta el petitorio ya está aportando con su derecho de vigencia. Así se demore cuatro años, cuando conseguí la autorización para exploración, son cuatro años que ha pagado tres dólares por hectárea. Exacto. Y yo conozco casos en que, por ejemplo, hay varios proyectos que están trabados, por ejemplo, porque no la Autoridad Nacional del Agua, que ahora entiendo nuevo jefe, pero que se ha cambiado como de camisa de jefes y de gerentes en los últimos años, simplemente no suelta el documento como dos años, está ahí, quién sabe dónde. Y creando un grave perjuicio al país, a la economía nacional y a los propios pobladores que ven frustrado este proyecto porque simplemente hay una mesa de algún funcionario, en este caso de la Autoridad Nacional del Agua, que no se digna ver el documento. Exacto. Además hay que tener presente que la idea que corre es que la actividad minera les quite el agua. Se olvidan que en el consumo de agua hay una aparelación. Y en el tercer lugar recién está minería. Previamente está la población, después creo que está agricultura y en el tercer plano, minería. O sea, que nunca les va a quitar el agua. O sea, que ahí hay una tarea pendiente. Pero, a ver, resumiendo un poco lo que hemos hablado, porque usted tiene años de experiencia en esto. No es necesario cambiar la Constitución para mejorar la tributación o la distribución del cano, primero. Segundo, no es necesario cambiar la ley de minería en el sentido de que son los rieles sobre los cuales descansa la minería y corre este ferrocarril, sino, obviamente, hacer cambiar o ajustar reglamentos muy, digamos, muy puntuales. Exacto. Pero, en general, la opinión que usted tiene es que este marco legal peruano, en base a su experiencia, es lo suficientemente fuerte, eficiente y moderno para ayudarnos a crecer. Por supuesto. ¿Eso es sí o sí? Exactamente. Acá los otros actores son los que demoran mucho la... Sí, sí, claro, y el ruido político. Además de... Por eso, yo creo que felicito al ministro de Energía y Minas de la iniciativa que ha tomado él con su viceministro de dar un gran apoyo a la actividad minera. Claro, sí, sí, sí. Y, bueno, nada, lo que esperamos todos es que, efectivamente, como parece, el Ministerio de Economía también tome esto en serio, porque ha estado, además, en el PDAC, lo hemos visto allá, igual que el primer ministro, y seguramente han hablado seriamente con la ministra, la presidenta Dina Boluarte. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estamos... Saludos a sus alumnos. Bueno, hablando de mis alumnos, mis alumnos también están con la idea de que la actividad minera no deja nada. Lamentablemente es la percepción que tienen. Goebbels decía, ¿no? El famoso Goebbels, ¿no? En maquiavélico. Miente, miente que algo queda. Y entonces ahí tenemos a la gente que está mintiendo repetidamente y estamos al otro lado nosotros, y para eso un poco es este programa para, vamos, darle un equilibrio en base, además, a hechos, no a suposiciones, no a ideologías, no a simpatías o antipatías, sino en base a la realidad. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Vamos de inmediato al segundo y último corte del programa, con nuestro segmento siempre interesante, Volver al Futuro. Ustedes saben que se está creando, ya se creó la carne sintética, ¿no? Lamento decirles a todos los que están aquí que gozan sus deliciosas hamburguesas, que pronto van a estar comiendo esas hamburguesas, pero con carne sintética. Pero esto más pronto de lo que creen, de eso nos habla nuestro segmento volver al futuro. Luego la pausa y regresamos con mucho más en la parte final de Tierra adentro. Bien, entramos raudos y veloces al último bloque del programa que llega gracias a GSG Advisors. Adelante, por favor. GSG Advisors. Financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors. En Norteamérica, Pensando en el Perú. Bien, ya estamos conectados con Nueva York desde Wall Street con José González, gerente asociado de GSG. José, nos ha ganado el tiempo. De hecho, vamos a tener que hablar un poco más en el siguiente programa. Pero no quiero dejar de tocar lo que ha sido una noticia importante esta semana. Uno de los personajes más antipáticos para la clase política nacional, sin duda, es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Un país que queremos, pero que el presidente se ha empecinado en atacarnos. Pero bueno, ok. Pero él se reunió con Nicolás Maduro hace algunas semanas y esta semana, el jueves, ha sido recibido en el Salón Oval, nada menos que por Biden. ¿Qué se trae, Petro? Colombia y los Estados Unidos tienen una relación muy cercana e importante. Lo dijo el propio presidente Biden al señalar que es un pilar grave en el hemisferio occidental, en América Latina. Y básicamente en las últimas tres décadas, cuatro incluso, el plan Colombia, la lucha contra el narcotráfico, ha sido la clave de la relación y es la piedra fundamental. Colombia recibe, es el segundo receptor de ayuda militar de los Estados Unidos después de Israel. El gobierno americano de Obama apoyó el acuerdo de paz con la FARC y hoy apoya la paz total que ha propuesto Petro. Por otro lado, el gobierno de Petro es una bisagra entre los Estados Unidos y la normalización con Venezuela. Este martes 25 se reúnen 20 países en Bogotá, europeos, latinoamericanos, con la participación de los Estados Unidos en lo que se llama la reunión internacional sobre Venezuela, que acabaría de una vez por todas con las intenciones del Grupo de Lima de generar un cambio de régimen y sacar a Maduro, que ha puesto a los Estados Unidos como condición para levantar las sanciones, la definición de un calendario electoral, un registro de votantes, una validación de los partidos políticos, una misión de observación electoral respetada como la Unión Europea. Todos los argumentos son negociables por Caracas, todo apunta a que la normalización energética entre los Estados Unidos y Venezuela sigue en buen pie. Entonces, estas reuniones básicamente van en la misma dirección que hemos advertido en este programa desde hace un año por lo menos, que Estados Unidos va a apoyar el reflotamiento de la producción petrolera en Venezuela por un tema estratégico simple y llanamente. Es así, correctamente. De acuerdo. Hablamos la próxima semana de Boric y su estrategia de litio. Gracias, José González. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya nos ganó el tiempo. Nos vamos hasta el próximo domingo, la hora 7 en punto de la noche. El canal ATV Más, por supuesto, el programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece mucho su compañía y les dice hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias, José González.